Sí, pero eso lo habrá hecho algún machango, algún tolete, algún machango de aquí y por detrás el muro está lleno de basura. A ver si viene el ayuntamiento de los reales a limpiarlo o el cabildo y se espabila porque voy a darle puntuación hoy a todos los alcaldes de la isla. Atentos los alcaldes y alcaldesas. Maestro, ¿le gusta dónde le he traído aquí al Paraje Natural Protegido de Castro, en Los Ralejos, en mi pueblo? ¿Qué me traíste tú? Hombre, claro. Ah, no, viniste con Miguel, tienes razón, tienes razón. Entonces me trajo Miguel, ¿no tú? ¿Pero tú no habías venido aquí? Sí. Digo, para salir un poquito de la laguna, la laguna está muy bien, el circo está bien. ¿Tienes algún problema con la laguna? ¿Te han llamado la atención? ¿Te han dicho algo? Ninguno, ninguno. ¿Entonces qué? A mí la laguna me encanta. ¿Entonces qué problema tienes? ¿Pasear por sus calles? Bueno, pues estamos en un sitio maravilloso, se ve el mar, hace un día estupendo. Ah, ¿te ha gustado? Estamos bien acompañados, pero no me traíste tú. Ah, bueno. Es que te intentas ir a apuntarlo tanto. ¿Te trajo Serbia? No, a Serbia y a mí nos trajo Miguel, que conduce un poco brusco. Entonces, ha dicho despacio. Y lo tenías que decir en antena. Hombre, pues ya se lo he dicho a él, pero dice que no, que no es verdad. Digo, vete despacio que tengo la niña aquí y la princesa se asusta. No, pero no está asustada, está... No, ella está encantada. Estamos en un sitio magnífico, maravilloso. Sí, sí. ¿La pena sabes de estas cosas qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Que luego viene, la gente lo ve por la tele, lo ve por las redes y viene mucho jurón a estropearlo. Eso es verdad. Si la gente viniera a cuidar, pero ya hicieron una pintada ahí en el muro, que no sé qué machango hizo eso, qué machango se dedican a hacer. Además, una cosa cutre, fea, horrorosa de machango. Claro, si no cuidamos nuestra tierra, ¿quién la va a cuidar? Y eso no viene de fuera a hacer esa machangada. De todas formas, yo te digo también, los turistas que suelen venir, no aquí, sino en general, son gente que respeta la naturaleza. Sí, los turistas sí, pero eso lo habrá hecho algún machango. ¿Algún tolete? Algún machango de aquí y por detrás del muro está lleno de basura. A ver si viene el ayuntamiento de Los Realejos a limpiarlo. O el cabildo. Y se espabila, porque voy a darle puntuación hoy a todos los alcaldes de la isla y voy a empezar por Los Realejos. Eso ya me enfado. Se lo decimos a Adolfo. Claro, es que tienes un sitio como este, tan bonito, unas vistas magníficas, no se puede tener al lado ahí de la ermita eso lleno de mierda. Ahora estamos en fiestas, fiestas de mayo de Los Realejos. ¿Y qué pasa? ¿Que no tienen un operario para mandar a limpiar? Sí, sí, pero es verdad que... ¿Pero tú qué vas? ¿De defensor de ellos? No, pero la conservación de esto es el cabildo de Tenerife. Pues igual, la presidenta que se dedica a meterse con los alcaldes. De eso vamos a hablar. Que se ocupe ahora de esto. De eso vamos a hablar. ¿De qué quieres hablar hoy? Yo primero quiero hablar de... ¿Me trajiste aquí a ver si me amorosas o si... De Milley. ¿Milley? ¿Es un golfo? Pero vamos a ver, ¿tú estás de acuerdo que el ministro lo haya insultado como lo insultó? Yo creo que se quedó corto. Milley es un fascista. ¿Vale? Milley es un fascista y un tipo chavetado, loco de la cabeza, que además ha cogido a sus perros, que se murieron, los clonó y dice que les pide asesoramiento, ¿cómo se llama esto? Económico, para dirigir el país. Fíjate tú, qué chavetada. Oye, pues no, amor, el espíritu de los... Venga, vamos a hablar en serio. ¿Tú por qué no crees en eso? Eso que una persona está chavetada de la cabeza. Y luego, aparte de eso, todo lo que le ha dicho al pueblo argentino y a todo el que no coincide con él. Poco le ha dicho el ministro. Y al pueblo español también, ¿qué le ha dicho? Sí, claro. Nos ha dicho de todo el otro día. Ese es un tipo chavetado, eso no me interesa. Vale, pero llamarlo drogadicto y que está mal de la cabeza, no. No, drogadicto no le dijo drogadicto. ¿Qué le dijo? Le dijo que creía que podía haber estado tomando alguna sustancia nociva. Y yo lo hubiera llamado grifiento, que es como se dice en canario. Grifiento. Ese hombre está grifado. Y el que me diga lo contrario miente. No está bien de la cabeza. ¿Y qué ha dicho el ministro? Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Ahora en serio, fuera de estas coñas y estas bromas, hay personajes en la actualidad, en el 2021, que yo no me imaginaría que esto sucediera. Y son reales. Y son reales. No parece de una película, parece de una ficción. Y dirigiendo un país. Y dirigiendo una nación. Estos personajes no están bien, ¿eh? Y estamos en el año 2024, siglo XXI. Y existen, de verdad, ¿eh? Porque pensé que solo existían en Hollywood, las películas y tal. La realidad supera la ficción a veces, ¿eh? Sí, en este caso hay muchos así, lamentablemente. Y esta gente son los que toman las decisiones sobre la vida de los seres humanos, ¿no? A mí este señor en particular me cae muy mal, aparte de lo que ha hecho en Argentina, lo que dice y cómo lo dice y todas esas cosas. Lo más grave que me ha parecido es que haya quitado el tratamiento a los enfermos del cáncer, a los niños. Y ya lo cruel, canalla, porque no se lo puede definir de otra manera, es lo de Palestina, ¿sí? Lo que ha dicho sobre los niños de Palestina. Yo que tenían que desaparecer todos de la faz de la tierra, ¿no? Es muy cruel. Entonces, reírle las gracias a estos personajes es crear más personajes. Y fomentar el odio entre muchos, muchos ciudadanos. Porque si a estos ciudadanos, a estos tipos de hijos, la población en general, la prensa en particular, les cortara de raíz, no les permitiera estas gracias, tal, claro, lo que pasa... La prensa lo pone ahí arriba. Porque vive de ellos, porque el flow, el like, la audiencia, y subieron. Ellos lo crearon, igual que crearon a Donald Trump en su momento. Crearon al monstruo. Crearon al monstruo y el monstruo nos puede y nos está destrozando las vidas a un montón de gente. Habría que preguntarle a los argentinos qué les parece. Pues hay de todo como en la viña del señor, ¿no? Pero eso es la confrontación de dos bloques. Como ya vivimos en Europa, en muchos lugares de Europa, y sucede en América, en muchos lugares de América y hoy sucede en los Estados Unidos. Así que de la confrontación viven muchos medios de comunicación. Ganan mucho dinerito con eso. Y por el dinero nos venden a todos nosotros y ponen en riesgo la vida de mucha gente. Con las vacunas, con la seguridad, con las guerras, con todo, con todo. Absolutamente todo. Con el maltrato, con violaciones, con todo. ¿Con las vacunas qué te refieres? A estas barbaridades, a los negacionistas que empezaron esa guerra ya brutal, ya venía de antes, ¿no? Pero ya empezaron esa guerra mediática o psicológica o cultural, como dicen ellos, en unos parangones imperdonables, ¿no? Yo creo en la ciencia y creo en los científicos y creo en la gente que se ha estudiado y ha preparado para darnos una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Y la ciencia no se puede despreciar de esa manera como desprecian estos energúmenos, porque no tienen otra palabra. O sea, pueden decir lo que quieran, pero oye, una persona que se ha preparado durante muchos años y sabe de lo que está hablando, de cáncer, de vacunas, de enfermedades, de un montón de cosas, no se les puede despreciar así. El que desprecia la ciencia, desprecia la vida y desprecia la inteligencia del ser humano. ¿Tú tienes todas las vacunas del COVID, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Todas? Todas y la de la gripe también. Bueno, pero también respetar a la gente que no ha querido vacunarse. No, no, respetarlo sí, pero burlarse, mofarse y despreciar a la ciencia es otra cosa. Yo respeto que tú no te quieras vacunar. Yo ahí no me meto. Ahora, no desprecies a la gente que se ha preparado y que ha estudiado para eso. Pero hay negacionistas y conspiranoicos. Es que los conspiranoicos no sé qué son peor. Si los conspiranoicos o los negacionistas. Negar la ciencia es negar la vida. En sí mismo. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiere dicen, sí, pero no te me metas en la vida de la mayoría porque negando eso... Acuérdate que hubo unas declaraciones de Donald Trump al principio de la pandemia. Me acuerdo. Que dijo una burrada de que bebiendo lejía se curaba a la gente y hubieron varios muertos. Y luego tuvo que rectificar sobre las horas porque, claro, la gente les cree cuando dicen esas burradas. Ante la creencia de esas burradas, sí te ríes, pero así han empezado los mayores criminales de la vida. Pero mira, con Donald Trump no hubo guerra de nada. Mira, a mí me ha gustado mucho leer y buscar muchos reportajes sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay un personaje que para muchos europeos es poco conocido, que se llama Toyo, el general Toyo. ¿Y quién era el general Toyo? El similar a Hitler en Asia, ¿no? Este fue un general que empezó haciéndose el gracioso, el simpático, el populista y llegó a hacer competiciones en China y en otros lugares de Asia sobre qué soldado mataba a más chinos con el sable en las plazas, ¿no? Y así a lo largo de la historia hay un montón. Esto también pasó en España, ¿eh? En España, la Guardia Mora, el ejército moro, ayudó a Franco al golpe de Estado. Franco salió de Canarias, se fue a Marruecos y de Marruecos le siguieron la Guardia Mora. Cuando la Guardia Mora entró en territorio español, ya empezó por Ceuta y Melilla, pero ya cuando desembarcó en la península ibérica, hizo unas salvajadas brutales, brutales, de coger a los hombres y los niños del pueblo y pasarlos a cuchillos, pero después sacaron a las plazas a mujeres y a niñas y las violaron empezando por las niñas y muchas de esas niñas murieron desgarradas, ¿no? O sea, a lo largo de la historia hay mucho, mucho loco que empieza gracioso, pero... Hitler empezó gracioso, jamás era socialista, nacional socialista. No, bueno, eso es otra ideología, pero bueno, que a mucha gente lo confunde. Pero empiezan así haciéndose lo gracioso, buscando un enemigo, el otro es el enemigo y cuando te das cuenta, ¡pum! Tienen un follón. Como la secta. Porque empiezas diciendo que el enemigo es el diferente, el de una raza, el de no sé qué, el inmigrante es el culpable de la seguridad y no sé qué, y terminas aopado en el fascismo, porque eso es lo que conduce a esa historia. Vamos a ver, ¿hay delincuentes inmigrantes? Sí, como lo hay con nosotros. Es que en la vida hay de todo, en tu familia hay gente buena y gente mala. ¿Y por qué los titulares de prensa cuando hay alguna violación por parte de... Por vender. Por ejemplo, marroquí. Tú sabes que es por vender, tú te dedicas a la tele. A ti no te da audiencia ser normal y ser inteligente. A ti te da audiencia estar hablando todo el día del sinvergüenza este que mató al tipo en... El morbo, vaya, el morbo. El morbo, sí, este que mató, ¿cómo se llama? ¿Quién? Ay, muchachos, el hijo del actor. En Taiwán, no, bueno, vaya, no me acuerdo el nombre del país. El actor, el chico rubio que mató al sudamericano, el médico, que es hijo de un actor. Ah, es verdad, sí, sí, no me acuerdo el nombre. Bueno, pues ese. Eso es lo que da audiencia. ¿Cuántos periodistas españoles hay allí, en Bangkok? ¿Cuántos? Yo conté 22. En una foto que se hicieron este fin de semana, 22 corresponsables. Gente trabajando allí. ¿Eso por qué están allí? Porque da audiencia a las cadenas de televisión. Sí, sí, sí. Porque el billete, el alojamiento y todo lo detrás. Claro, pero es lo que consumimos. Es lo que consumen. Claro. Yo intento no consumir esas cosas. Las he consumido como todos, pero cuando veo eso en la tele ya lo quito. Mira, plataformas como Netflix, por ejemplo. Asco. Pero mira, plataformas como Netflix, a quien ponen arriba es a narcos, a mafiosos, a dictadores y a psicópatas. Pero vamos a ver, en eso tienes razón. Pero eso son películas. Basadas en hechos reales todas. Bueno, muchas sí, otras no, pero en fin, películas. Y eso lo tenemos que tener bien claro en la cabeza. Otra cosa es lavar la imagen de un tipo que ha descuartizado a otro. Sí, sí, sí. Que tenía una doble vida, que engañaba a su novia, tenía una relación homosexual por otro lado con un señor maduro. Sí, sí. Y luego lo descuartizó y ahora lo intentan blanquear. Sí, sí. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Por la audiencia y el morbo. La audiencia y el morbo. Así mismo es. Y así mismo, pues, florecen en estas cosas, pues, un montón de milleys y un montón de personajes más, como Abascal o como Víctor Gorban o como Donald Trump, como tantos otros. Porque al final ese morbo crea una historia en los algoritmos que vivimos hoy en día, donde la derecha y la ultraderecha han invertido muchos millones de euros y están convenciendo a mucha gente y sobre todo gente joven. Pero eso me parece a mí, me recuerda al modelo y al sistema de las sectas. Sí, lo es. Un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo termina siendo. No puedes decir lo contrario porque ya van a por ti, porque te matan, porque te insultan, porque te descalifican. Bueno, no hablemos mucho por si acaso que nos estén controlando. Bueno, a mí me han insultado estos días muchas veces, así que tampoco me pasa nada. A ti ya te da igual. A mí me da lo mismo. Te hagan lo que des de la gana. Yo no les hago caso. ¿Temes por tu seguridad? No. Yo no sé karate, como decía el otro. ¿Quién dice? Bueno, karate, sí. No, yo no tengo miedo, no tengo escolta y tal. Yo sé karate. Pero el karate no se puede usar como defensa personal. Yo no sé karate ni nada de eso, pero yo tengo unas buenas patas y unas buenas manos y si no he hecho correr, pues voy a un guantazo. No te olvides de Serbia. Hombre, claro, pero cuando me vengo a Serbia ya me ponen más complicado. Mira, vamos a hablar de la reunión del otro día de... Vamos a darle puntuación hoy a los alcaldes. Vale, pero mira, escúchame. Atentos los alcaldes y alcaldesas. Te escuché esta mañana en la radio hablando de Jennifer Miranda, que has cambiado el concepto que tenías de ella completamente. Una valiente. Una mujer con... Con dos collons. O dos hovernos. Valiente. Así. Una mujer. Agarrida. Yo siendo ella hubiera ido a la reunión y ella hubiera dicho mira... Bueno, ese matiz puede ser, pero es que si se dice eso y no se cuenta que primero el presidente Clavijo la convoca y yo diga, pues si usted me convoca, es el presidente, yo voy. Yo voy. No voy a hacer lo mismo que hace Feijóo, pues yo voy. Pero claro, cuando ya la tiene convocada y dicen que van a ir, tanto ella como Fraga, entonces Clavijo hace unas declaraciones y dice, pero no vamos a acordar nada, no voy a hacer nada, búsquense la vida con la tejita. Es que yo tampoco hubiera hecho esas declaraciones. Eso es una falta... Pero vamos a ver, Sandro, eso es una falta de respeto a la persona que convocas para una reunión para solucionar un problema. Dice, yo les convoco porque quiero arreglar el asunto y cuando ya les he convocado y me dicen que van a venir, entonces dice que no voy a arreglar nada y que no me interesa que se busque la vida. ¿Para qué voy a la reunión? ¿Para qué voy? Yo creo que Clavijo ha cometido un error y aparte de un error institucional, porque ha confundido Coalición Canaria con el gobierno de Canarias y él creía que estaba ejerciendo de líder de coalición y está ejerciendo de presidente. Y si usted convoca un cargo público a una reunión para resolver un problema, no puede decirle antes de llegar a su casa, a la casa de todos los canarios, que no va a haber acuerdos. Porque es una falta de respeto. Entonces yo no voy. Entonces quédate con... ¿Pero el alcalde de Deje si fue? El alcalde de Deje, bueno ahora lo leímos del alcalde de Deje. La alcaldesa de Granadilla a partir de ahí ha ganado para mí todos mis respetos. Primero porque se ha puesto como objetivo intentar paralizar la tejita. Segundo ha dado propuestas que creo que son coherentes. ¿Qué propuestas? Por ejemplo decir que lo compre el gobierno de Canarias, como había una intención en su momento, los terrenos. ¿Pero por qué lo va a comprar el gobierno de Canarias? Porque entre todos hemos hecho el problema. Entre todos creamos el problema y entre todos debemos resolver el problema. Espera, ¿podrá estar de acuerdo o no en esa solución? Pero ha dado otra, que me parece también coherente. ¿El circuito del motor? Oiga, van a estar ustedes a gastarse 60 millones. O mucho más. 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 Que todos sabemos que llegará a 80. Y el otro vale 20 millones. Claro. 25. Pues compren ustedes, cojan una parte de ese dinero, atrasen el circuito del motor, que no he dicho que no se haga ella. Yo soy de que no se haga, pero ella ha dicho que se retrase. Háganlo más adelante, esperen la inversión y cojan esos 25 millones y paralicemos esta barbaridad medioambiental. Yo en eso estoy de acuerdo con ella. Y luego se ha visto ella que le han hecho un presincar entre el presidente del gobierno que le dice ven para acá que vamos a reunirnos. Y en medio del camino le dice, cuando ella ya va llegando por los túneles de Wima, dice, pero no vamos a acordar nada. Pues la chica coge, la señora. Coge a la vuelta. Coge a la vuelta. Pues ahí te queda. Toma duras de pelos estas. ¿No? Tiene razón ella. La ha dejado sola. Sí. Y luego su partido manda al presidente del PSOE, que es presidente del PSOE. Pero fue en condición de alcalde. Pero déjame hablar el argumento. Pero fue en condición de alcalde a deje, no de presidente del PSOE. A ver, tú por la mañana tienes un cargo y por la tarde tienes otra. Ay, déjame pensar. Sí, ¿no? Parece ser. Él se levanta a las 11 de la mañana todos los días, pero luego se pone de alcalde un rato y luego de presidente. No, esto no es serio. Esto es serio lo que estamos hablando. Y esa actitud no es seria. Usted es el presidente del PSOE de Canarias. De toda Canarias. Aunque sea un cargo honorífico. Pero usted es el presidente de esa ejecutiva del PSOE. Y además alcalde de Adeje. Usted ha sido secretario general del PSOE de Tenerife. Que esos sí son los que mandan. Sí. Y usted va a la reunión para decirle al presidente que no haga nada en cuna del alma, que lo deje tranquilo. Porque es legal. Que a usted le gusta eso, cuna del alma. No, que le gusta no, que es legal. Pero vamos a ver si nos ponemos en contexto. Entonces la gente que fue a la manifestación, usted nos desprecia, en primer lugar. Porque dice que por cuatro que se manifestaron, no vamos ahora a cambiar de criterio. Primera parte. Segunda parte. Usted sabe que muchos de los que estaban allí manifestándose son votantes del PSOE. Y aún así hace esa declaración despreciando a los manifestantes. Es más, usted sabe por las redes sociales y por los medios que muchos dirigentes del PSOE apoyan las reivindicaciones de los manifestantes. Y mucha gente relevante del PSOE está a favor de esas reivindicaciones. Y que quiere que se paralice cuna del alma y que quiere que se paralice la tejita. Entonces usted que fue a la reunión, a hacer la actitud de Paje. Paje no del rey, clavijo, sino de Paje de Castilla-La Mancha. ¿Sí? A burlarse de todos nosotros. Mira, hace tiempo que Fraga dejó de ser socialista. Ya no sirve al socialismo, ahora sirve al capitalismo. Y Fraga fue a defender a sus amigos, los belgas. Pero escúcheme, los belgas ¿por qué son los que van a construir? Los del Baobab, ¿no? ¿No son ellos los que van a construir allí? Más dos, más dos, más dos, más dos, más dos. Pero una pregunta. Él dice que aquello es legal y que si se paraliza estaría cometiendo una prevaricación. Fue lo que ha dicho. ¿Es lo que dice? Decir eso y no decir nada es lo mismo. Y contra los manifestantes yo no he oído nada malo. Bueno, tú no oyes porque tú no quieres escuchar, porque a ti Fraga te cae bien. Me cae puta madre. Claro, pero empieza por ahí. Empieza por ahí para que el oyente, el televidente, sepa qué posición tienes tú y qué posición Y a ti te cae mal. A mí me caía muy bien cuando hacía política de izquierda. Y cuando hace políticas de izquierda, cuando hace políticas de derecha para servir a la derecha, me cae francamente muy mal. Y cuando hace declaraciones para servir y para agraciar a los de derecha, a mí me cae muy mal. Porque el discurso de Fraga, ¿en qué se diferencia con el Manolo Domínguez? Vicepresidente del gobierno del PP. Vicepresidente del gobierno de Canarias, del Partido Popular. ¿En qué se diferencia? Absolutamente en nada. Dicen lo mismo, actúan para lo mismo, trabajan para los mismos, entonces que son los mismos. Y no puede haber un modelo mixto como los sanguis. ¿El sanguis? ¿Desarrollo y progreso en ADG? Pues si hay desarrollo. ¿Y sostenibilidad? Si hay desarrollo y progreso, porque hace una semana decía, tu partido, tú y muchos, que en ADG había un problema con la vivienda, porque no hay vivienda, que hay que declararlo sola tensionada, y ahora dedicas a defender un proyecto para millonarios, no para gente humilde. Pues chicos, yo no lo entiendo. No lo entiendo, pero es que además no entiendo la actitud, no solo con Curna del Alma, sino que tú defendías que se hiciera Fonsalía. Pero vamos a ver, si ya todos hemos dicho que no, y mucha gente ha dicho que no, y tu partido dijo que no, pero tú quieres Fonsalía, y tú defendiste el puerto de Granadilla, y ahora te callas, porque ya vemos lo que estás defendiendo, te callas y no dices nada de la tejita, pero ¿por qué no dices que estás de acuerdo con la tejita? Ten la valentía de irlo. Y además dejas a tu compañera, que es alcaldesa del sur, votada, y a los pies de los caballos, porque salió toda la coalición canaria a criticarla, y a ponerla a parir, incluso hasta la presidenta del Cabildo, que ya hay que tener, me mole, la falta de respeto de la presidenta del Cabildo. Pero no la llamó malcriada, dijo que lo parecía, pero no que lo fuera. Mira, la presidenta del Cabildo no tiene dignidad para presidir el Cabildo de Tenerife después de esas declaraciones. Usted es el presidente, no, no, vamos a ver, la presidenta del Cabildo es la presidenta, vamos a ir liando las cosas, pero para resolver este asunto, o usted preside el Cabildo, la institución de todos, o preside solo para coalición canaria, o usted está de acuerdo con los alcaldes, o está en contra de los alcaldes, pero eso de solo meterse con una alcaldesa y llamar a la niñata, me parece una falta de respeto, me parece estar fuera de lugar, usted es la presidenta del Cabildo, o solo de una parte del Cabildo, porque después de eso, vamos, no creo que se le ocurra decir que ella quiere Granadilla. Pero espérate, que el ministro insulte a mi ley, eso sí estás de acuerdo. Porque es un fascista, pero estamos hablando de lo mismo, la alcaldesa no estaba diciendo ninguna burrada, ni ninguna machangada, la alcaldesa estaba defendiendo a su pueblo, la alcaldesa estaba defendiendo que no se haga el hotel, ha sido valiente, ha sido coherente, no está diciendo ninguna burrada, ninguna, y Rosa Dávila se ha dicho una, una muy clara. La actitud de la alcaldesa de Granadilla es una niñata. La actitud. Sí, y la actitud suya, opinando sobre ese asunto, y haciendo de vocera de Fernando Clavijo, no es nada institucional, y cuanto a menos es una machangada. Déjese de decir machangadas, presidenta, y dedíquese a trabajar. Tuviste la foto que sacó Jennifer Miranda en su Instagram, de cuando era pequeña. No, no la vi, no la vi. No, pero me parece, estas cosas, sabes que esto al final lo que hacen es enredar las cosas sin necesidad, estamos hablando de algo serio, puedes dejarlo. No, pero te voy a enseñar la foto que ya subió. Otra vez, atentos, otra vez, la misma historia de siempre, él coge el móvil y desvirtúa toda la combinación que teníamos. ¿Me deja seguir? Mira la foto. Que no la veo de aquí, dame el móvil. Mira, ya está. Tema solucionado, así se arregla el problema, ¿ves? En serio no está de acuerdo. Céntrate, deja la perra quieta. Pero escúchame, ¿ya la presidenta ya pedirá disculpas? Algún día. Bueno, mañana o pasado. No, mira, yo no estoy en la misma posición que tú, eso es una obviedad y no tenemos los mismos criterios. Yo valoro a la gente justamente por lo que es. Me parece que Jennifer, y yo no la conozco de nada, no la he hablado con ella en mi vida, ha sido una mujer valiente porque defiende a su pueblo. Y el que defiende a su pueblo y defiende el medio ambiente y defiende que no se destroce la tejita, tiene mi respeto. Fraga no tiene mi respeto porque está proponiendo, está alentando que se siga destruyendo nuestro entorno con cuna del alma. El presidente de Clavijo primero dijo lo que dijo sobre los manifestantes, después cambió de opinión, después dice que sí, que había escuchado a la gente, que está escuchando a la gente y luego dice, y no voy a hacer nada. Voy a cargar a lo mejor un estudio por ver si algún día hacemos algo. Y luego manda a la presidenta del Cabildo, que no se comporta como presidenta del Cabildo, sino como dirigente de coalición canaria, a insultar a una alcaldesa. No, chica, no. A ti te gustó a ella, a la presidenta del Cabildo y a Clavijo, lo que dijo Fraga, porque les aplaudió lo que ellos hacen, lo que ellos representan y lo que ellos son. Pero no le gustó lo de Jennifer porque es todo lo contrario de lo que ellos representan y defienden. Entonces, claro, aquí ha nacido una líder y ellos la han creado. Se llama Jennifer Miranda. ¿Le estás haciendo campaña? No, no, es que ha nacido una líder. Yo cuando lo veo así, oye, si no se equivoca, le quedan tres años por delante. Pero lo que ellos han hecho es crear a la líder. Tú imagínate que en el mes de octubre, noviembre, hay una gran manifestación en Tenerife. En la última manifestación Jennifer Miranda no vino. Que yo sepa, ¿no? Pero Jennifer Miranda puede estar en primera línea. Sí, pero no olvides que tiene un pacto con el Partido Popular. ¿Qué opina el Partido Popular de Granadilla? Sí, y ¿qué opinan los demás de lo que han hecho otros? No, no. Enredando, de momento es alcaldesa. Sí, sí. Y se ha puesto al frente. Y si la tocan, tendrán a la gente en contra. Si rompen el pacto, tendrán a la gente en contra. Y tendrán al pueblo de Granadilla en contra. ¿Y qué opina el PSOE? ¿Qué opina el PSOE? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. No he escuchado a Pedro Martín, no he escuchado... Escúchame, como tú has visto que yo le estaba... Estaba dando leña a Coalición. Ahora con esto... Al PSOE. Ahora cambia a ver si... Porque de Coalición Canaria ya no digo nada. Porque ellos están inostanzados. No, porque no dices nada porque tienes miedo. ¿Por qué? Y yo no tengo miedo. Primero terminemos con Coalición Canaria. Sí. Representa lo mismo que el PP y lo mismo que Rodríguez Fraga. A los intereses de destrozar Canarias si siguen por este camino. Clavijo, que es lo que te iba a decir, dijo que iba a hacer cosas. Pero no ha hecho nada. Y si no haces nada, entonces ¿qué quieres que se siga destrozando Canarias? Hombre, se ha reunido con los manifestantes, por ejemplo. ¿Para qué? Para decirle que nada. Bueno, pero se ha reunido con ellos. A ver, se reunió con los manifestantes para decirle que nada. Se reunió con Fraga para reírle las gracias. Y se iba a reunir con Jennifer Miranda para decirle que no iba a hacer nada. Luego Clavijo no va a hacer nada. ¿Pero y si no puede hacerlo? Que no puede hacer nada. ¿A lo que sé? Pregunto. Si un presidente del gobierno no puede hacer nada, que se largue. Es así de simple. Lárgate, mándate a mudar. Si tú no defiendes esta tierra, mándate a mudar, chicos. Ahora vamos con la parte del PSOE. Un secretario general del PSOE en Tenerife, se llama Pedro Martín, que fue alcalde de Gaysora 25 años, ahora senador y fue presidente del Cabildo, pero además está ahora en la oposición, en el que ganó las elecciones. Dando guerra ahí. ¿Qué guerra? Ahora, se manifiestan 50.000 personas en Tenerife, te dicen que todos los proyectos que tú pusiste sobre la mesa, todos, está la gente en contra. La mayoría de la gente que estaba manifestándose era gente del PSOE y votantes de coalición. De izquierdas. Pero mayoritariamente izquierdas, nacionalistas y demás. Gente preocupada por el entorno, por la isla. Y tú no haces una defensa de eso. Y lo primero que dices es que tú crees que el circuito, la primera declaración después de esa manifestación es que el circuito de coches y motos es necesario, pero sobre la tejita no dices ni más. Y sobre Fonsalía estabas empeñado en que se hiciera. Ya no te cuento el puerto de Granadilla. ¿Ustedes para quién están gestionando? Hay una serie de personajes dentro del PSOE que yo creo que no representan ni a los votantes ni a los militantes que están representando unos intereses que no son los propios de personas de izquierda, con valores y con principios de defender esta tierra. Y creo que están haciendo un flaco favor. Fraga y Pedro Martín son dos personajes, si del estilo o igual de la catadura que Marían Franqué. Ruinitos, ruinitos, ruinitos. ¿No te gusta Marían Franqué? Bueno, no, 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 es que no me guste. Es que, vamos, preguntan un GT y preguntan otro sitio quién es. ¿Entiendes? Pero, si tú no representas a los que te han votado y tampoco representas al partido por el que estás afiliado, ¿para qué estás ahí? ¿Para seguir hablando del puerto de Granadilla, de Fonsalía? ¿Y tú sabes que esto puede crear mucha división dentro del seno del PSOE? Yo no sé lo que podrá crear o no crear. Pero sí te digo, igual que te digo, que ha nacido una estrella dentro del PSOE que es Jennifer. ¿Y que fuera cantante la mujer? Pues casi. Jennifer es una estrella que si no lo hace mal puede triunfar, igual que en su momento lo hizo Patricia. Está el declive total y absoluto, aunque no lo digan por miedo, por las cuotas de poder y tal, de Pedro Martín y de Fraga. Eso no lo presentes en una lista electoral a nivel de Tenerife o de Canarias porque van a tener un desastre electoral. Porque si tú no estás con la gente, estás en contra de la gente. Pero si Fraga tiene mayoría absoluta en ADE. Con una participación del 50% del pueblo. Creo que fue el 55%. Bueno, ya se le acabó su etapa. Se quedó anclado en posiciones políticas y estratégicas del pasado. Las nuevas generaciones, las generaciones de 16 a 55 años, están pidiendo un cambio de modelo en la isla, de proteger la isla. Y si esto no lo entienden, los dirigentes socialistas serán borrados del mapa. Y este es el pensamiento mayoritario, desde mi punto de vista, de los votantes del PSOE y de los votantes, de los afiliados del PSOE. De los votantes y de los afiliados. Si no lo quieren entender, pues allá ellos. Ellos están, Fraga o Pedro Martín o tal, están defendiendo las mismas posiciones económicas, sociales y medioambientales que el Partido Popular. Entonces, si defienden lo mismo que ellos, eres de ellos. Y luego los nacionalistas están en una posición, hombre, ni estoy con uno ni estoy con el otro. La de siempre. Si tú no estás con uno ni estás con otro, porque tú dices que no eres de izquierda, no eres de derecha. No estás con nadie. No, no estás con nadie, no. Estás en contra de la mayoría. Cuando tú dices, no, yo no estoy ni con uno ni con otro. Pero yo me parece bien lo de Fonsalía. Ah, pues no estaría mal lo de Puertito, no estaría mal Fonsalía, no estaría mal La Tejita. ¿Qué estás diciendo? Que estás de acuerdo con las otras posiciones. Sin decirlo. Sin decirlo. Si no te interesa el asunto, no te implicas en el asunto, estás de acuerdo con el asunto. Tienen buen marketing. Eso no es buen marketing, es engañar a la gente. Porque si tú hablas más de esas infraestructuras que del hospital, y por el hospital no has movido ni una piedra, es que ya se sabe dónde está. Sí, sí, de darle más perras a la privada para que siga con lo mismo, ¿no? A los coviellas, por ejemplo. En el caso de los coviellas, en los casos de Tenerife, los coviellas. ¿Y Quirón? En el caso de Gran Canaria, eso de Ayuso. En el caso de Gran Canaria, la gente del PSOE, como es el Vito Torres, apoyó a Clínica San Roque. Y yo, ¿a quién defiendo? A la pública. Claro, pero la pública va como el culo. A la pública. De mal en peor. Siempre a la pública. Si una persona que se considera de izquierda o nacionalista no apoya a la pública, estamos liquidados. ¿No le dieron un premio también del gobierno Canaria? Muchos premios le han dado. Muchos premios. No me hagas hablar de los premios que me da aquí un yeyo. Los premios. Los premios. Depende de qué premio. Ahora son los premios Canarias, ¿no? Dentro de poco. ¿Y a quién le preocupa? Creo que a ti te van a proponer una. ¿A mí? No, a mí no me van a proponer nada. Porque a mí un día me cierran el pico, me tiran por ahí para abajo por el mar. ¿Qué me van a hacer? No es que no me pueden ver en pintura ni unos ni otros porque hablo de estas cosas y porque digo lo que pienso. Claro. Pero yo creo que represento a una parte importante de gente, yo no digo de tal, sino gente concienciada con la defensa de nuestras islas y gente mayoritariamente de izquierdas o nacionalistas que queremos esta tierra. Y aquellos que no la quieren están defendiendo postulados que solo defienden la pasta. De todas formas. Todo por la pasta y nada más que la pasta. Eso era un programa, ¿no? Mira, se puede comparar de todas formas los proyectos de cuna al alma con la tejita. Son proyectos diferentes. Por ejemplo, los dueños de la tejita ahora mismo estarán así porque dirán, mira, a mí que me den los 25 millones y me quito el problema hasta encima. Pero al final lo que va a pasar, ¿sabes lo que? Que se va a quedar ese mamotreto allí sin hacer nada. Yo creo que no van a hacer nada. Yo creo que no van a hacer nada. Y se va a quedar ese atentado ecológico ahí en medio sin poder construirse. Mira, yo creo que a corto plazo, a dos o tres meses, no harán nada. Estamos en mayo, junio, julio no van a hacer nada. Agosto es casi... Inábil. Mirar para otro lado. No, Inábil. Inábil para ellos. No, para ellos no. Inábil para nosotros. Ellos por las administraciones sí estarán moviendo papeles. En septiembre la gente estará viniendo de su vida y sus vacaciones y tal. Y cuando nos demos cuenta, estamos en octubre, en noviembre, que si no convocamos otra manifestación en la isla, esto se ríen de nosotros. Nos van a mear en la cara y la gente aplaudiendo. ¡Meame, meame! No, pero se están viendo cositas, por ejemplo, en el cabildo. ¿Qué cositas? Bueno, lo de la de Cotaza, por ejemplo, en el Teide. Ya en enero de 2025. Pero eso, ¿para quién coño es? Bueno, pero son pequeñas medidas. A ver, no me engañes con tontería. Vamos a ver, no, no, seamos tontos. Ellos quieren poner una ecotaza, que no es así, pero en fin. ¿Cómo es? Como les dé la gana. ¿Dónde va a Serbia? Con unos amigos, ¿sabes para qué? Para que montes una empresa en el Teide. Tú monta una empresa. Ah, yo la quiero gestionar. Que tú la gestionarás. ¿La hacemos a media? No. Yo no me meto en esos aleos como tú. ¿Dónde va a Serbia ahora? Déjala ahí, ya que ella es libre. Ella puede ir donde le da la gana, para eso a la princesa. Ah, montamos una... Claro, habrá que montar una empresa para eso. Yo te pongo a ti la norma para que se cobre, ¿vale? Y lo primero que hago es que tú montes la empresita y después te la gestiono a ti. Pero montar una empresa no es ilegal. Yo cierro teno y entonces yo cobro. ¿Pero cobro yo el cabildo? No, yo monté una empresa a un amigo porque tú lo tienes que gestionar una empresa privada. Pero es como que un amigo. Pero, a ver, tener una empresa no es algo ilegal. No, tener una empresa no es algo ilegal. Dársela dedo, sí. Dárselo a los amigos, montar cosas para que las gestionen los amigos es lo que es ilegal e inmoral. Porque tú quieres poner una taza para que te ire, ¿no? Me parece muy bien. Sí, pero ¿por qué no pones una taza en el aeropuerto, cuando te bajas del avión? Como Baleares, por ejemplo. ¿Por ejemplo? O Barcelona. ¿Por qué? Como muchos lugares de Europa. Yo lo haría. ¿Por qué no lo ponen? Yo lo haría. ¿Pero ellos por qué no lo ponen? Yo que sí. Ah, porque ahí manda ENA. Porque ahí manda papá ENA. No, amigo, porque eso va todo a la cuenta de resultados de la administración pública. Si Canarias pone una taza. Ah, vale. Sí que está controlado. Está controlado. La primera empresa está hasta el último céntimo. En una empresa no. Si yo se lo doy de la empresa, del amigo, el amigo me da unas vacaciones en Miami y los estudios al niño. Eres un poquito conspiranoico. ¿Cospiranoico yo? ¿Yo? Cospiranoico. Todos estos que se han puesto relojes a mansalva y luego han sido condenados. ¿Tú no viste el otro día de Dina Bulbarte con los relojes? Sí. ¿Y a quién se te acordó? A la alcaldesa, a la que fue alcaldesa de Arrecife, que también tenía los relojes. Que por cierto, en Lanzarote se cobra por todo, hasta por respirar. Pero vete, ahora cambia ese tema, sí. Pero una alcaldesa fue condenada por los relojitos. ¿De qué partida era? Y, y, de coalición. Y, 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 en el parlamento hay varios así. ¿Cómo te llenas la boca cuando dices, de coalición? No es de coalición, pero si lo es, lo es y ya no pasa nada. Bueno, follones tienen todos. Sí, claro, unos más que otros. Unos más que otros. ¿Eh? Creo que, por lista, creo que los que más follones tienen son los del PP, creo. Bueno, esos ya son catedráticos en, catedráticos en esa historia. Estos días llevan intentando desviar la atención con otros asuntos y con sus insultos y con tal, para que no se hable del juicio de Rodrigo Rato, Saplana y compañía. Rodrigo Rato, todavía se está hablando del hombre de la campana. Bueno, hombre, la campana se mamó un montón de millones. Ahora le piden 18 o 20 años de cárcel. ¡Chus! Se mamó todo lo que tenía, se mamó todo lo que leíra. Y lo que no había. No, no, que lo que no había se lo inventó en el banco. Yo, Rodrigo Rato, todavía estamos hablando de Rodrigo Rato. Sí, pero ellos no quieren que se hable de eso, ni de otros tantos personajes que andan por ahí. Hace unos días se denunciaron unos a otros en Madrid por unas orgías y unas cosas que habían hecho allí. Porque se cambiaban información en las camas, sí. Tenían sexo y se cambiaban información y luego tenían unas orgías. Como el festival de rock donde... Sí, ahí, unos rollos del PP ahí. ¿En serio? Tremendo, sí, como con la época de Pablo Casado, igual. Que si se estaban espiando, no es rayo. Unos alejos muy gordos. Y se grababan y todo. Hombre, no se van a grabar. ¿Pero tú te crees que tú te vas a ir a casa de alguien y no te va a grabar? Pero si ya los móviles se retiran de todos lados. ¿Tú cuando vas a hacer la caídita de Roma, ¿retiras el móvil? Pues sí. ¿Sí? Sí. Pues fíjate en la otra persona que no lo tenga encendido. Ay, viejo. Ah, porque tú lo retirarás. Espérate, también hay cosas que graban y no son móviles. Sí, otra cosa. Yo recuerdo usar un bolígrafo grabador. También. Que me ponía aquí. ¿Tú eres dedicado a hacer eso? No, pero me lo ponía aquí el bolígrafo para vacilar un rato. Ah, madre mía. Y me retiraban el móvil y yo tenía el bolígrafo grabador. Tú no eres muy de fiar tampoco. Claro, teniendo los amigos que tienes no me extraña absolutamente nada. Mantén cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos. Tú andas con unos personajes que agüito. ¿Cómo? Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Yo tengo de todo ya. A estas alturas ya de la vida. No sé si tengo más enemigos o enemigos. Vamos a hacer la lista rápida de alcaldes, pero los 31 no, por favor. No. No. ¿A quién quieres? ¿A los ralejos primero? ¿Qué tienes ese muro lleno de mierda? Venga, manda los mensajes. Coño, un 6, está bien. Un 6 porque tienes esta zona de aquí. ¿Pero qué es el cabildo? ¿Quién conserva esto? Que no seas pelota, hombre. Que venga y lo limpie. Que es el cabildo Tenerife. ¿Y tengo yo que llamar al cabildo? Llámalo. ¿Y no lo llama él? ¿Para qué cobra él? Son amigos tuyos. No, son amigos de este. ¿Para qué cobra él entonces estando en el cabildo? Porque no lo llama él. Venga. Para Adolfo González, alcalde de Lorotava, es un 6. Pues un 5, porque me has hecho calentar. ¿Qué culpa tiene el hombre ahora? Pues porque tiene eso lleno de mierda ahí detrás, ese muro. Carajo. Oye, el alcalde de Lorotava hizo unas declaraciones buenísimas el otro día. ¿Qué dijo? Hice una entrevista. ¿Qué dijo? Que le gustó la manifestación y que eso hacía replantear un sistema. ¿Sí? Lo dijo. Vamos, y decir eso y nada, no lo mismo, ¿no? No, y que él lleva pidiendo la ecotaza al Teide hace 10 años. Ah, claro. Él sigue con el Teide también, con el Teide. Claro, pues saque las perritas, las perritas. Las perritas, no, porque es que el ayuntamiento de Lorotava es que conserva el Teide. A ver, que la ecotaza se trata de cobrar a cada turista que llegue a Canarias. Sí, desde que pisa el aeropuerto. Vale. Que hay más infraestructura. Alcalde de Lorotava. ¿Qué quiere? Puntuación para la villa de Lorotava. ¿Cuál cardero le gusta más a él? ¿El del Parlamento o el del Ayuntamiento? Creo que el Ayuntamiento. Pues un 4. ¿Un 4? No ha hecho nada. Pero tú has ido a la Lorotava. ¿Pero qué tiene que hacer si la Lorotava está perfecta? Ah, pues tú te dedicas a defenderlos a todos. No, pero tú has ido a la Lorotava. Pues para ti, pues si está perfecta es para ti. Pues yo le doy. O este me trae aquí al programa de la tele para decirme que todos los que él, con los que él se entrevista y a los que él se entrevista son todos buenos. La Lorotava está increíble. Vamos a ver, vamos a ver. Tú me estás preguntando por mi opinión para tú aprovecharte de mi opinión y hacerles la pelota. Que no le hago la pelota. Tú que vas mañana a pedirles perras. Es la realidad. Pero tú vas mañana allí a pedirles perras. Que no, ya fui. ¿Qué realidad? La tuya. Pero que es mía. La tuya. Pregúntale a la gente de la Lorotava. Un señor que es el presidente de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. El secretario general, ¿no? Sí. Bueno, secretario general o presidente. Lo que sea. Alcalde y diputado autonómico. Sí, eso no es ilegal. Pero yo te he dicho algo, chico. Ah, vale. ¿Me puedo hablar de él o no? Puedes hablar de él. ¿O vas a seguir haciéndole la pelota? Yo no tengo que hacer la pelota. Ahora coge este corte y se lo manda para que él luego le llame. Ay, mira qué bien que me defendiste contra Abreu. Y Abreu es malo y tú eres bueno, Sandro. Este es el truco de las teles. Este es el truco que tenemos que vivir en esta tierra. Vamos a ver. ¿Me preguntas mi opinión y quieres imponer la tuya? No. Este señor no ha hecho nada por Tenerife. Ni está haciendo nada por la Lorotava. Porque si tuviera algo de cabecita, algo de cabecita, en vez de ir al Parlamento que se dedica a hacer esto en la mesa. ¿Mira si va a salir el cura de aquí? No, el cura no hay. Está de vacaciones también. Eso es lo que van a hacer los diputados. Así en la mesa. Está, 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 está. No hacen otra cosa porque ni siquiera ellos están muy cansados y no pueden tocar las palmas. Fíjate en el Parlamento porque tú ves que haces eso. Cobran una pasta. Y encima, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a proponer para la Lorotava? ¿Cuántas viviendas has pedido a tu gobierno? Que es tuyo, que lo sostienes tú. ¿Cuántas viviendas quieres construir en los próximos dos años en la Lorotava? Mírate la entrevista. Por ponerte un ejemplo. Mira, promesas, promesas sin nada. Un alcalde que llegó ayer, no le podemos decir que lo resuelva todo hoy. Pero un alcalde y una persona que lleva en política 30 años, sí, mi niño, ya tienes que tener las cosas claras y saber qué necesidades tiene tu municipio. Tenemos que ir más rápido. Más rápido. Pues no interrumpas para hacerle la pelota a los alcaldes. No, hacerle la pelota no, la Lorotava está impecable. Sí, para ti. No cueles el mensaje final. Puerto de la Cruz. Un 8. ¿Un 8? Sí, porque me da a mí la gana. Vale. Santa Úrsula. ¿Santa Úrsula? ¿Y qué hay que darle puntuación a Santa Úrsula? ¿Quién es el alcalde? Está el consejero también en el Cabildo. Ah, dos calderos al fuego también. Un, dos. Nada. Nada. Mejor se dedica a la medicina. Ahora voy a adivinar. Mejor se dedica a la medicina. La matanza a Centejo le va a dar un 10. Un 10. La matanza a Centejo, un 10. Adiviné. La victoria a Centejo, un 8 le va a dar. Un 9. ¿Ya subiste? Sí, le he subido un puntito. Un puntito. Me cae muy bien. Pues se apellida igual. Sí. Vale. El Sausal, un 10. Coño, muy bien. Menos mal. No, menos mal porque tú que te crees que yo soy sectario como tú. Tú solo defiendes a los de coalición que te dan entrevistas. Coño, Mariano Pérez, ¿es de coalición? Sí, pero por eso te acabas de sorprender porque le diera un 10. Me sorprendió. No tiene oposición, no tiene crítica, no está en la prensa, igual que el de la matanza y el de la victoria. No están en follones. Me parece que van bien, van bien. Aquí le han intentado montar a un follón al del puerto de la Cruz, pero no les ha salido bien a los 4 de siempre que salieron corriendo. ¡Ay, el periódico! ¡Mira, mira, mira lo que dice! ¡Mira, mira en contra! ¡Crisis, follón! Pero si ustedes hacen lo mismo en el cabello de los demás ayuntamientos. ¿O es que no hablamos de los levantamientos de reparos y extrajudiciales de la Rotava, de Santa Gúrsula, de todo lo demás? Yo creo que estamos en todos lados. ¿Entonces para qué le montaron el follón al alcalde? En todos lados. ¡Sectarios, a mí me meten el dedito! ¡A mí me van a engañar! ¡No! ¿Te guéste? ¿Te guéste? Nadie sabe lo que pasa en el teguéste. Tienes razón. Nadie sabe lo que pasa en el teguéste. La romería estuvo bien. Eso es lo que les gusta a todos ustedes, la fiesta. La romería. La fiesta. ¿Por qué no viniste a la romería? Porque nadie me invitó. ¿Será que habré hecho algo mal para que no me inviten a la fiesta? La Laguna lo saltamos, Santa Cruz lo saltamos, Candelaria. Porque te interesa, porque te interesa. A Bermúdez le doy un cero. Joder, tío. Un cero porque quiere construir un hotel en las tres citas. O estaría bien. Y es que no hay alcalde que pase por allí. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Este va a convertir a Patricia Hernández que saque mayoría absoluta. La va a convertir, va a lograr que Patricia saque mayoría absoluta. Que bien canta Patricia. Está muy mal. ¿Qué dice? Oye, la escuché cantando una folía y agüita. Pero, ¿qué dice? Si desafinó y todo. Que no desafinó. No, no, mira. Patricia Hernández ha hecho una buena oposición y ha sacado los temas claves y lo está haciendo bien. Pero lo de cantar, mi niña, déjalo, déjalo porque desafinó. Pero vamos, lo más grande. Candelaria. ¿Eh? ¿Candelaria? Pues yo creo que un tres. Un tres. Un tres y raspado. Raspadito. Porque no hay novedad. No hay nada. Ya llevas varios mandatos y no hay novedades. Le pasa como la rotaba. Llevas un montón de años y no hay novedades. A mí me gustaba Gumercindo. A ti siempre te han gustado los estirados. ¿Gumercindo era estirado? No, ¿qué va? A ti siempre te han gustado los que son? No coincidimos. Mira, oye, ariko. Pero te gustaba Gumercindo porque hacías cosas con él. Como ahora la alcaldesa esta no te quiere, pues no la quiere, claro. ¿Y por qué no me quiere? Hombre, tú sabrás por qué. ¿Tú sabes tú por qué? Porque no le gustan los certámenes. Ajá, mira, como tú sabes. Tú también eres el guasnápido de esos que... Si me das, te doy. Si no, dejo que te den. Arico. ¿Eh? Buf, nefasta. Pero porque te cae mal Olivia. Sí, siempre me ha caído muy mal y ahora peor. ¿Peor ahora? Peor ahora. Muchacho, está siendo feo. Está muy mal. Sí, porque no trajiste una abriguita. Mira, ¿qué más municipios, muchachos? Granadilla. Un 10. Un 10 porque ahora te cae bien Jennifer Miranda. Porque antes no me caía ni bien ni mal, sino que yo no la conozco. Como que si en la radio despotricada... Ahora no la conozco, yo no la conozco, no la he visto. ¿Quieres conocerla? No, pues si un día la veo, pues la saludo. Pero me parece que tiene agarre, ahínco con lo de la tejita y eso merece un respeto. Porque toda persona, ven aquí, toda persona de derechas o de izquierdas, nacionalista o no, que defienda esta tierra, a mí me tiene ahí. Si haces cosas por la gente, a mí me tienes ahí. Si no haces nada, te echas a la bartola, vives del cuento, del pasado. El pasado, pasado está. Lo digo para Fraga, como para el alcalde de la Rotava. Eso ya pasó. Lo que hiciste, hiciste y ahora lo que tienes que hacer es los nuevos problemas. ¿Cuál es el mayor problema? El medio ambiente y la vivienda. Si tú como alcalde no afrontas eso de frente, pues vamos a aviados. Mira, ¿tienes mejor concepto ahora de Fátima, la alcaldesa Arona? No, tengo la misma que el otro día. ¿Cuánto le da? Un 2. Es que ella no manda. Pero si le habías puesto un 5 la otra vez. Pero ahora no manda. Ahora veo que no manda. ¿Quién manda allí? El de Santiago Alteide. Emilio, eso dicen. ¿Y a Emilio cuánto le da? Y si lo dicen, ¿por qué me lo pregunta? Así tú lo sabes. Escúchame, ¿cuánto le das a Emilio en Santiago Alteide? Está muy malito, está muy malito él. Él tiene problemas del amor. Y entonces yo le doy por la moto, por la moto, un 1. Y porque no se ocupa del pueblo, un 0. Pero, ¿desde qué senador no ha hecho nada por el pueblo? Vilaflor. Perdido. Agustina. Nadie sabe nada de Agustina. Es más, la gente no le pone cara. No. Pero mira, cuando el pueblo no se queja, cuando nadie le pone cara, cuando no está en los medios, no tal, un 10. Porque no está generando follones, no está generando nada. Hombre, ahí arriba es muy complicado. Pues oye, pues. Muy complicado. Pues nadie la critica. Ah, deje, ni te pregunto porque ya lo dijiste. Cero. Ahora mismo, en este mandato y en el anterior, en el anterior un 2 y en este un 0. Chuf, mi madre. Fraga solo vive para quedar bien con los millonarios. Espérate, ¿qué más municipios quedan? Qué triste esto, ¿no? Oye, y co de los vinos. Solo vives para quedar bien con los millonarios. Qué triste, ¿no? Qué final más triste. Yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ya, tu opinión me da la igual. Te da igual. Mira. La mía es esta. Y co de los vinos. Que es triste terminar tus días políticos y en esta historia. ¿Cómo que terminar? Solo apoyando a los ricos. Pero tú, ¿por qué estás diciendo que va a terminar su vida política? Porque te lo digo yo. Tú ahora eres adivino. No, tú eres pelota. Yo no soy adivino. No, no, pelota no, pero si la gente lo quiere. Bueno, ya veremos, sí, sí, sí. Y co de los vinos, que lo veo muy al PSOE. También querían a Franco hasta que se fue. Veo, me estoy comparando a Fraga con Franco. No, pues Forto Lefaca. Forto Lefaca. Forto Lefaca. ¿Qué? Me decías del co de los vinos. Y co de los vinos estoy viendo muy al PSOE. No me lo toques al alcalde. Él no es del PSOE. Él se presentó a la... Lo será. Bueno, volverá a ser, lo fue. Ya fue. Ahora no lo es y no sé si en el futuro porque yo no lo sé. Yo creo que sí. Pero se está convirtiendo en un gran alcalde. Vamos a darle un 7. Un 7. Un 7. Sí, le falta para consolidarse porque tiene que espabilarse. Oye, Buena Vista al Norte. Dejar de llorar también para atrás porque, Javier, es que los anteriores... Sí, ya sabemos, pero ahora avanza. Avanza, niños. Y la gente te apoya, la gente te quiere, pues avanza. No, es que el otro me dijo que no, coño, que quieres para adelante. Buena Vista al Norte. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Cómo se llama la señora? Eva. Eva. ¿Qué te parece? Eva María se fue. Buscando el sol en la playa. Yo no he escuchado nada. Yo no sé de Eva porque tiene por costumbre aparecer cuando le hace falta a los demás y cuando no, desaparece. Ahí te lo dejo. Yo le pido una entrevista, a ver si me la da. Pues yo creo que no tiene muchas ganas de entrevista. ¿No? Yo no la he visto en ningún lado. Pues mejor que no la veas. Solo te va a llamar cuando le hagas falta. Cuando tú no le hagas falta, no te va a llamar. Bueno. Es un poquito así... Se da feo, pero parece ser que puede ser interesada. Pero feo eso, está feo. Garachico. Garachico. ¿Quién está en Garachico? Berto. ¿Berto? ¿De toda la vida? ¿José Heriberto? ¿Pero de toda la vida está allí? Pero si antes estaba Ramón Miranda. Pues eso ya fue el siglo pasado, muchachos. Sí, bueno, sí. Garachico. Es que Garachico es una maravilla. Mira lo que vas a decir de Garachico. Es mi pueblo. Sí, pero estamos hablando del pueblo y estoy hablando del alcalde. ¿Y de la laguna? ¿Qué opinas tú? Yo la laguna increíble. Increíble. Maravilloso. Porque te tratan bien. Se están haciendo cosas. Un desastre, pero vamos, tremendo. ¿Cómo que un desastre? ¿Por qué? ¿Y ese pacto con Coalición Canaria? Espérate tú, espérate tú, espérate tú. Que las que vienen hay curvas dentro de poco. Mira, ¿el tanque? El tanque. ¿Qué le pasa al tanque? ¿Cómo eres un poquito? Mira, yo me voy porque esto... Tú lo único que estás buscando es... Yo me voy a pasear a Serbia. Tú lo único que estás buscando es que te hagan festivales de eso, de Miss y Mister. O algo de eso, nada más. ¿De qué baja esto? Esto es así. Festivales de Miss y Mister. ¿Y la presidenta Alcabildo qué puntuación le das tú? Yo a la presidenta le doy un 8. ¿Un 8? Sí, porque te da muchas entrevistas. Es más, ¿sabes a quién recibió en un primer momento a la alcaldesa de Candelaria? Sí. O sea, ¿no podemos hablar de que aquí han sido sectarios? No, yo a la presidenta de Alcabildo, después de ver lo que he visto estos días, con miles de personas en la calle. No, pero quítalo del otro día. Pero yo estoy hablando de mí, coño. Ah, perdón, vale. No de ti. Venga, yo le doy un 8. A mí tu opinión me da lo mismo. ¿A qué le vas a dar un 5? ¿Eh? Un 5 le voy a dar. No, le doy un 0. ¿Un 0? ¿Un 0? Te votaste. No, porque si tú tienes, eres presidenta del gobierno de la isla. Sí, de los 31 municipios. No, no, no. De la isla, del Candelaria. Sí. La institución más importante de esta isla. Sí. Se manifiestan miles de personas, tú miras para el otro lado, no te interesa nada y lo único que haces es criticar a un alcalde que está defendiendo el medio ambiente, tú has perdido para mí todo criterio y todo valor. Oye, que con ella también se han metido. Empezaste, arrancaste bien, pero luego tal. Eso va en el sueldo también. Arrancaste bien. Arrancaste bien y ya se te esconchó la moto. Ahora no tienes ni moto, ni manillar, ni sillín, ni nada. O sea, la presidenta del gobierno ha sido un fraude. Un fraude. Te lo digo así. Para ir a las entrevistitas, la tele, la, 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 la. Y ya está. Y luego a insultar al que se le ponga por delante, como la pobre Jenny. Y luego si te he visto no me acuerdo. ¿Has hecho algo? ¿Has hecho algo en estos ocho meses? Vas a coger ese dinero que le ha dicho la gente. Coge ese dinerito del circuito del motor y dedícalo a parar el monstruo de la tejita. Eso sería una buena presidenta. Eso sería un buen proyecto. ¿Vos le estás dando ideas? ¿Eh? Pues si se las tengo que dar yo y ella cobrar, había dos. Aquí estamos. ¿Para qué estamos? ¿Para cobrar nosotros o para cobrar ellos? Si le damos las ideas para que ellos cobren y nosotros le damos las ideas. No, hombre. El pueblo también puede dar ideas, ¿eh? ¿Eh? En los municipios es así. Porque tú eres el pueblo. Todos somos el pueblo. Venga ya, hombre. Ellos también son el pueblo. Arranca. Vamos a darnos un paseo. ¿Eh? Vamos a darnos un paseo. No, yo contigo no había negulado. Yo me voy para la laguna porque tú, lo único que vienes aquí es para decir que los que te hacen a ti entrevistas y estámenes y cosas son buenos y los que no son malos. Pero hay que ser objetivo. Yo no te puedo decir que la Orotava va mal cuando la Orotava está increíble. Tú eres objetivo. Claro. Te llevo a la Orotava un momento. En la Orotava no faltan viviendas. En la Orotava se respeta el medio ambiente. Sí. En la Orotava no hay pobreza. En la Orotava no llevas gobernando los mismos 30 años. Y eso es malo. No, pero si tú llevas gobernando 30 años. Y en la Matanza no gobierna Ignacio toda la vida. No me digas a mí que si tú llevas gobernando 30 años me dice que vas a tener un proyecto nuevo y vas a cambiar la ciudad. No, chicos, ya tenías que saberlo. Igual que el de la Matanza. Usted tiene que saberlo. Usted tiene que tener, su obligación es tener el pueblo limpio y tener y afrontar los nuevos retos de la época en la que estamos. El primero el medio ambiente y la vivienda. Si no sabes, arranca, chicos. Me voy a pasear a Serbia. No, lo que te vas a pasear es tú solo porque Serbia contigo no va. Adiós, buenas tardes.